bueno pues bienvenidos una vez más a otro review para miraloquetengo.com en esta ocasión tenemos el mini review para el modelo que tienes en pantalla el i9300 antes de nada quiero mandar un especial saludito a una chica maravillosa guapa preciosa que la quiero mucho ella se llama rosa tú ya sabes quién eres rosita en la rosa de mi jardín así que ya lo sabes un besito bueno te he dado muchos a lo que vamos este es el mini review en este mini review lo que vamos a hacer es intentar explicaros pues el hardware del teléfono el software del teléfono que trae básicamente no no va a ser todo detallado al cien por cien lo que dé para 15 minutos os vamos a poner algún esto como se llamaría como navega por internet para ver cómo funciona whatsapp como es de compatible flash playa vale vamos os voy a enseñar el las puntuaciones de antutu y os voy a enseñar también pues un programita que tengo que ser fonetester para que veáis alguna alguna tontería más sobre el teléfono vale desgraciadamente no he instalado ningún juego pero vamos nueve juegos muy bien no es un galaxy s3 evidentemente así que por lo tanto no va a mover los juegos que mueve ese o por lo menos con la soltura que lo mueve ese teléfono claro que hablamos de un teléfono muy 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 caro en comparación con éste bien vamos a comenzar mirar primero os voy a enseñar el telefonito para que lo veáis por fuera ya sé que este modelo ya salió hace unos cuantos meses pero bueno yo no he podido hacer vídeos hasta hace poquito vale así que aquí lo tenéis vale entrada de 35 milímetros para los auriculares y el usb también estándar que llevan todas las marcas todas las compañías de marca vale teléfonos de marca bien vamos a encender el teléfono vamos a verlo un poquitín por dentro también como veis es parece el menú de samsung vale el fondo de samsung evidentemente a qué teléfono estar imitando el teléfono este pues a un galaxy a un galaxy s3 mini diría yo digo mini porque a ver tiene 47 pulgadas y creo que el mini s3 el s3 el samsung s3 galaxy s3 mini creo que no tiene 47 pero bueno se hace se acercaría más a ese estaría entre ese y él y el galaxy s3 vale el normal no el mini vale estaría entre esos dos por así decirlo no sé cuál deciros así que vamos a dejarlo en el aire imitación de acuerdo bien vámonos vámonos a explicaros los los las características principales que tiene el teléfono a nivel hardware y software mira tenemos un teléfono dual cinto completamente libre le podrás meter cualquier operador y podéis hasta meterle un solo operador por cada tarjeta o sea si no queréis meter las dos tarjetas los dos operadores pues le metéis uno no pasa nada vale pueden funcionar las dos tarjetas a la vez evidentemente no podéis hablar con los dos a la si no eso es lógico no solamente tiene un altavoz si tuviera dos pues podría ser pero como tiene nada más que nada más que uno y de eso y tiene el de adelante y el de atrás ya amigos míos pero el de atrás es manos libres y el de adelante es el auricular que se pega al oído de toda la vida de acuerdo bien un sistema operativo android 4.0 o sea ics aunque el teléfono dice que tiene 4.1 pero realmente no lo tiene como podemos saber si el teléfono tiene 4.1 o 4.0 pues muy fácil lo veis que ahí pone 4.1 bien vamos a pinchar unas cuantas veces hasta que nos salga ese dibujito en la pantalla lo veis vamos a pinchar en el dibujito y veis como pone android 4.0 y se crean sandwich o como se diga queda patente más que patente que no es un 4.1 está claro bien seguimos con más cositas bien tiene 4.0 como hemos dicho ics tiene una memoria ram de 512 megabytes una memoria room de 4 gigabytes está claro que 512 megabytes pues será algo menos lo que vais a ver vosotros porque porque hay programas que al iniciarse el teléfono pues se cargan en esa ram vale y la ocupa por lo tanto la guarda como suya me entiendes como no accesible para el usuario y la room igual me parece que reparte 2 gigabytes y pico en memoria sd interna y el otro lo deja como después tiene como cerca de un giga para instalaciones programas que puedas instalar y después el restante de esos 4 gigabytes pues los guarda para la room vale son que no los ve el usuario tampoco bien más cositas se le puede ampliar evidentemente hasta 32 gigabytes por micro sd por detrás le quitas la batería sólo veréis en el unboxing cómo se quita la batería y todo eso tiene un procesador mtk 6577 a un gigaherzio dual core vale que quiere decir eso que tiene dos núcleos de un gigaherzio cada núcleo no hagáis la suma dices tú uno más uno son dos no no perdona tiene puede hacer varios procesos a la vez al tener dos núcleos de acuerdo cuanto más núcleos pues más procesos puede hacer bien la gpu es una gráfica gpu es gráfica evidentemente lleva una power vr sg x 531 plus yo le llamo plus hay otros que les ponen la de td teruel vale no sé por qué pero yo le llamo plus de acuerdo es una una es una gráfica un poco más rápida que la que montaban aunque sea la misma 531 pero es un poco más rápida que la que montaban en los procesadores mtk 6575 no perdón perdón perdonarme 6573 los de la 75 y el 77 son la misma gráfica y el mismo procesador lo único que varía entre uno y otro es que uno es mono core son un solo núcleo y el otro es dual core dos núcleos vale bien seguimos tiene 3g en ambas tarjetas vale solamente tendréis que podéis tenerlo activado en una sola tarjeta no las dos a la vez recordar esto pero en cualquiera de las dos podréis activarlo de una en una no las dos a la vez de acuerdo tiene una tiene videollamadas tanto por skype como por 3g no confundir el skype con el 3g esto es otra cosa muy diferente a la videollamada que te pueda dar skype o cualquier tipo de programa de mensajería instantánea bien tiene una pantalla de 47 pulgadas capacitiva de cinco puntos multitudes y una resolución de unos 500 no sé cuánto era 480 x 845 oa la inversa como lo quieras ver vale se supone que 845 es de largo y 480 es de en horizontal vale de ancho no por si es según como lo mires está claro pero si lo miras así como es la posición normal pues ya sabéis 845 por 480 o 480 x 845 como os dé la gana vale verlo bien más cositas que tiene este teléfono vamos a ver tiene también perdonarme tiene dos cámaras la trasera la tiene con con led un led flash vale básico no vale para mucho los led flash de los chinos generalmente no en todos pero generalmente los chinos de noche las fotos ya sabéis que la verdad de día echan muy buenas fotos pero de noche pues le falta iluminación de acuerdo si hay poca luz en el ambiente ya sabéis que mejor una chase de acuerdo más cositas la trasera habíamos dicho que tenía un led flash y además también tiene 8 megapíxeles de resolución diréis alguno oye pero 8 megapíxeles son reales mirar yo digo 8 megapíxeles de resolución no digo si mox o sea sensor vale no digo el sensor de la imagen de la cama de la lente yo estoy diciendo la resolución que pueda alcanzar 8 megapíxeles de acuerdo o lo veremos en el antutu un poco mejor esto la trasera tiene o sea la trasera también graba en hd vídeo en hd y la delantera pues me parece que son 1,3 megapíxeles lo que era no tiene mucho la delantera pues para hacer videollamadas y todo eso es ideal de acuerdo más cositas autofocus creo que si tenía ahora lo vamos a ver estabilizador de imagen también tenía sensor de proximidad también tiene sensor de luz también tiene los tiene aquí los dos sensores se notan bastante descarados aquí los dos en solitos bien tiene sensor de proximidad tiene sensor de luz como hemos dicho sensor magnético lo desconozco ahora lo vamos a ver perdonadme sensor perdón sensor g o lo que viene a ser el sensor o sea cuando tú mueres la pantalla si lo tienen función brújula tampoco lo sé lo bien lo desconozco ahora lo vamos a ver también no os preocupéis función lupa si tiene altavoz manos libres si tiene bluetooth si tiene gps si tiene wifi si tiene es bgn alta velocidad hasta 150 megabytes como máximo dependerá de vuestra conexión entre el teléfono y el router o sea por lo tanto dependerá del router y de la conexión que tengáis fuera de la casa o sea de la centralidad a vuestra casa si tenéis 20 megas evidentemente no vais a poder navegar a 150 megabytes es de lógica no bien bien sensor magnético habíamos dicho que lo íbamos a ver también ahora tiene dos baterías cada una de 2.500 miliamperios tiene entrada de audio manos libres de 35 milímetros o sea el estándar le podéis meter unos auriculares cualquiera tiene un usb para cargar el teléfono o pasar datos del teléfono al pc lo veis aquí lo tenemos es un estándar de el que vienen con las compañías de marca como puedan ser samsung sony y todas estas más marcas yo os voy a decir un modelo compatible vale de marca es el nokia sea guión 101 de acuerdo ese es compatible es compatible con flash player si lo es ahora lo vamos a ver también es compatible con whatsapp si lo es tengo instalado el whatsapp de hecho para que no me digáis más oye porque no lo pruebas vale lo voy a probar ahora compatible con sky también lo es no lo tengo instalado pero si lo eso os lo aseguro compatible con videollamadas en skype sí que lo es tiene radio fm si tiene radio fm y no tiene televisión vale pues hasta ahí ha sido todo lo principal hito ahora os vamos a enseñar el teléfono un poquitín por dentro para que lo veáis vamos a poneros pues el antutu la puntuación que me ha dado a mí el antutu es me parece que es la penúltima versión pero ahora no tiene nada es aquí lo está diciendo como es la penúltima versión se quiere como está instalado está conectado a wifi pues se quiere descargar ya no tiene mucha mayor importancia ahí tenéis la puntuación vale evidentemente ahí tenéis la versión del antutu con lo que lo he hecho pero no pasa nada si instaláis tenéis instalada la última que es la 3.0.2 no pasa nada bien vamos a hacerlo más detalladamente esto os voy a dejar que lo leáis tranquilamente vale bien una vez visto vamos a ver un poco de información sobre el teléfono para que veáis lo que yo he dicho que no es mentira vamos a darle aquí tenemos el nombre 9300 lmtk 6577 dual core rm v7 por lo tanto es compatible con flash player la velocidad llega hasta un giga de fio esta es la mínima para cuando está en reposo ahorrar energía el 250 y la máxima pues un gigahercio en la resolución ya la estoy viendo aquí ahí yo le he hecho una cosa que no debería aquí tenéis la resolución 480 por 854 la tarjeta gráfica es una power vrs x 531 como he dicho la memoria que tiene para instalaciones la memoria ram y la memoria a modo de sd interna aquí tenemos los 8 megapíxeles que he dicho antes que tenía como resolución ahí lo pone la trasera y la android versión 4.1 pero ya sabéis que es la 4.0 vale vámonos con otro programita que tengo por aquí para enseñaros que es el phone tester con este vamos a ver si tiene sensor magnético y todos estos sensores vamos a darle aquí y aquí podremos verlo veis pues no tiene ni sensor magnético ni tiene la función brújula de acuerdo si tiene el sensor de proximidad lo veis y el sensor de luz veis como varía fluctúan aquí la los valores veis y si yo lo enfoco hacia la ventana pues da más luz no el sensor es mayor lo veis bien de acuerdo vámonos para atrás vamos a enseñaros cómo funciona el whatsapp yo tengo aquí mi whatsapp vale este sería mi otro teléfono mío y astell yo ya me he dicho algunas tonterías o la feo vale voy a decir pues o la feo de nuevo o la feo o la feo ahora vais a ver cómo suena mi otro teléfono lo veis aquí tenemos este es el galaxy s3 evidentemente pero como veis aquí lo tenemos mío sí mío como veis no miento aquí hasta está funcionando perfectamente verdad verdad que sí bien pues ya está ahí estamos con el tema del josema vámonos para atrás porque nos estamos comiendo ya el tiempecito que más os puedo enseñar así venga os vamos a enseñar el navegador y aquí me voy a ir despidiendo vale de este este ha sido el vídeo este ha sido el mini review recuerda que tenemos más vídeos para este teléfono los puedes encontrar en nuestra web de mira lo que tengo punto com ahí barra blog lo puedes encontrar todo bueno no sé cómo se entraba esto pero vamos a ver vamos a ver que ya me está rayando esto www punto punto mira 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 lo que tengo punto com vale bien le pinchamos aquí nos va a abrir la página de mira lo que tengo punto com y aquí vamos a ver cómo el flash player está funcionando lo veis cómo funciona el flash player lo veis eso es un vídeo en flash player si no no tendría movimiento el flash player hace eso vale esto también es otro vídeo en movimiento lo veis lo estoy viendo eso es un flash player vale ya sabéis que está en nuestra página aquí podéis entrar y aquí donde pone no veis que pone visita nuestro blog ahí 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 pequeñito visita nuestro blog debajo de mira lo que tengo punto com ahí entráis y podéis buscar todos los reviews que tenemos de todos los teléfonos que tenemos de acuerdo yo me voy a despedir aquí un saludito y nos vemos en otro review más estación el mini review para el teléfono modelo y 9300 chao